...y para lentes por ahora vamos a hablar de espejos entonces veamos una aplicación dice acá un objeto se coloca 75 centímetros de un espejo cóncavo de 15 centímetros de distancia vocal calcule la posición de la imagen analítica y gráficamente entonces cuando yo saco los datos tengo la distancia del objeto que es de 75 centímetros y tengo el foco que es de 15 centímetros ¿qué demanda hallar? pues la distancia de la imagen ¿dónde queda ubicada la imagen? pues la distancia ¿cierto? ya tengo la ecuación de Descartes 1 sobre foco es igual a 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen, puedo decir que es 1 sobre distancia imagen más 1 sobre distancia objeto, lo mismo es la misma ecuación ¿cierto? ahí el orden de los factores no me ha alterado el resultado entonces, simplemente ¿qué hago? pues despejo la variable que me están preguntando en este caso lo que haría le es distancia imagen entonces, este que está sumando pasa a restar y me queda que 1 sobre foco menos 1 sobre distancia objeto es igual a 1 sobre distancia imagen le doy la vueltica para tener mejor la ecuación para interpretar mejor la ecuación y empiezo a reemplazar ¿qué es foco? foco son 15 centímetros ¿cuánto equivale la distancia objeto? 50 a 75 centímetros entonces, aquí ¿qué me encontré? pues, una resta de fraccionarios ¿cómo funciona? como ustedes han venido manejando los fraccionarios en matemáticas ¿si o no? entonces, hay un mínimo común denominador entre estos dos para aquellas personas que se les olvidó pues sacamos los dos números y empezamos a descomponer y me encuentro que el mínimo común denominador es 5 por 5, 25 por 3 75 entonces, siendo de 35 comparo ¿por qué no me lo multiplico al 15 para que me dé 75? pues, entonces yo vengo acá y digo 3 por 5, 15 ¿qué me sobra? 5 3 por 5 ¿si o no? entonces, 5 por el de arriba me queda 5 ¿5 qué? 5 centímetros porque esto estaría como centímetros cuadrados ¿si o no? ¿por qué no me lo multiplico al 75 para que me dé 75? por 1 entonces, me queda por 1 centímetro ¿listo? resto 5 menos 1 4 sobre 35 simplifico me queda que es 4 sobre 35 y aquí yo pude haber dicho es que está dividiendo pasa a multiplicar es que está dividiendo pasa a multiplicar es que está alargando a ese problema para no complicarme con eso pues simplemente le doy la vuelta entonces, ¿viste? se imagina que es igual a le doy la vuelta a este también 75 cuartos de centímetro ¿qué quiere decir eso? pero cuando lo simplifico me queda que la distancia de imagen está aproximadamente a 18.35 60 metros o sea un poquito más allá del foco ¿si o no? porque el foco está a 15 entonces un poquito más allá del foco y observen gráficamente donde queda si yo digo que de aquí a aquí mide 15 el doble mide 30 el doble de eso no me va a venir 70 y 15 más 75 yo paso los dos rayos y más o menos me queda aquí la imagen ¿en dónde? aproximadamente 18.75 centímetros ¿me dice? entonces lo dice que analítica que es la parte matemática y gráfica que es el dibujo ¿listo? y ya sabemos que con dos líneas con dos rayos notables encuentro las imágenes ¿hasta ahí quedó bien? ok miremos el segundo problema dice de un objeto situado a 60 centímetros de un espejo concavo entonces tengo la distancia de objeto que es 60 centímetros y se obtiene una imagen real de tamaño doble entonces no me están hablando del tamaño de la imagen del tamaño del objeto sino me están hablando del tamaño de la imagen y me dicen que el tamaño de la imagen es dos veces el tamaño del objeto como no sé cuál es el tamaño del objeto pues para mí el tamaño del objeto va a ser el tamaño del objeto ¿me dice entender? sí el tamaño del objeto pues el tamaño del objeto lo que sé es que el tamaño de la imagen es dos veces el tamaño del objeto ¿qué demandan allá? la distancia focal o sea el foco ¿listo? entonces yo ya habíamos visto que nosotros tenemos una ecuación comparada una de las ecuaciones era que el tamaño del objeto es el tamaño del imagen como la distancia del objeto a la distancia del imagen entonces utilizo esa proporcionalidad tamaño del objeto es el tamaño del objeto como distancia del objeto a la distancia del imagen la utilizo como ecuación pero como eso es una razón entonces al ser una razón le puedo dar un orden y se me sigue cumpliendo yo puedo decir que este esa es o sea esta es imagen esa distancia del objeto ¿como qué? como tamaño de imagen esa tamaño del objeto ¿por qué? una proporcionalidad ¿sí o no? y me queda más fácil de despejar ¿verdad? porque lo que tengo que despejar es distancia de imagen entonces este que está multiplicando dividiendo pasa a multiplicar y ya me quedó la ecuación la verdad es que si lo hago con esta ecuación también me va a llegar el mismo resultado si no es porque ustedes se encuentran que puedo hacerlo de una manera más fácil ¿si? coloco la que voy a despejar la coloco arriba y despego ¿verdad? 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 al tamaño de la imagen y el tamaño de la imagen ¿a qué equivale? a dos veces el tamaño del objeto multiplicado ¿por qué? por la distancia del objeto ¿sobre qué? sobre el tamaño del objeto como no sé cuánto es el tamaño del objeto lo simplifico y lo que sí puedo decir es que la distancia de la imagen es igual a dos veces la distancia del objeto hasta ahí ¿eso se hizo pero para para poder reflejar ahí ¿cierto? para poder sí porque cuando yo cojo la ecuación de Descartes pues no tengo la distancia de la imagen pero como no tengo la distancia de la imagen pues ya tengo otras ecuaciones con las que puedo calcular esa distancia de la imagen ¿si o no? entonces ya calcule la distancia de la imagen ¿a qué equivale? a dos veces el tamaño del objeto la distancia del objeto perdón entonces mínimo que donde no me he dado pues dos veces la distancia del objeto ¿qué le falta a este para ser igual a este? el 2 por el de arriba el 2 ¿qué le falta a este para ser igual a este? nada entonces multiplico por 1 ¿si o no? entonces 2 más 1 3 3 sobre 2 sobre 2 sobre 2 veces la distancia del objeto como voy a despegar le doy la vuelta me queda el foco sobre 2 terces la distancia del objeto ¿a cuál es la distancia del objeto? 60 centímetros entonces 2 por 60 120 sobre 3 40 o puede haber significado tercera 20 20 por 2 40 40 centímetros y encontré la distancia focal que fue lo que me mandaba allá ¿me dice entender? sencillo y así como es son todos así que ustedes tienen una guía en la plaza de Morón que pueden empezar a disfrutar ¿sabes? 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 ¿sabes?